El Cálamo y su mensaje Y su mensaje, ya somos, estamos por llegar a los 6.000, tenemos que superarlos antes del 2014 Y vamos a arrancar, ¿cuáles son sus deseos para este 2014? Ruso Bedia dice, paz para Siria y su gente Eleonora Florencia Arias Eschiapietra Que cada vez haya menos hambre y más trabajo y salud en todo el mundo Liliana Elizabeth Domeme Paz, amor, armonía y unión para todo el mundo Que podamos tener un trabajo con sueldos dignos Que no existan niños ni abuelos tirados en orfanatos O geriátricos y muertos en vida Es tanto para decir También tenemos un mensajito más Andrea Leonor Fase, paz, respeto al prójimo, amor Y jamás olvidar lo que nos enseñaron nuestros padres Y abuelos de ser buenas personas Ante todo y así, no solo para dar paz Sino tener paz consigo mismo Que es lo fundamental Besos y feliz año 2014 Bueno, gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales Sabemos que hay muchos, como decimos siempre, que no interactúan Y también los saludamos a todos ellos que están del otro lado Siguiendonos domingo a domingo Y ahora vamos a presentar la última nota del año Preparamos un informe especial por el Día Nacional de Qatar En el Emirato de Qatar existe el primer museo de arte islámico del mundo Hasta hace más o menos cinco años atrás Podíamos encontrar arte islámico en los principales museos de Europa Y de Estados Unidos Por ejemplo, el Museo de Louvre Y el Museo Británico en Europa O sea, tanto el Museo de Louvre como el Museo Británico Tenían salas especiales de arte islámico Y por otra parte, por ejemplo, en Estados Unidos En el Museo Metropolitano de Nueva York También tenía una sala de arte islámico Lo que no existía era un museo de arte islámico Digamos, todo el museo dedicado al arte islámico Bueno, a partir del año 2008 Más precisamente el 22 de noviembre Se inauguró el primer museo de arte islámico en el mundo En el Emirato de Qatar Bueno, justamente el factotum El que tuvo la idea de hacerlo y de financiarlo Fue Hamad Bin Khalifa Al-Zani Que es el Emir de Qatar desde el año 1995 Y además es conocido mundialmente Especialmente por haber fundado Esta cadena televisiva tan importante Que es Al-Yazira Es interesante que este museo De arte islámico de Qatar Fue todo un desafío Ya que se construyó especialmente Una isla artificial En la bahía de Doha Doha es la capital del Emirato de Qatar Eso supuso toda una construcción muy importante Aproximadamente a unos 60 metros de tierra firme Se construyó una isla artificial De 260.000 metros cuadrados Que está, por supuesto, conectada A través de una rampa, ¿no? De un puente Que conecta la tierra firme con la isla El museo dispone de una muy bien nutrida biblioteca La colección, adquirida por la familia real Durante la última década Incluye caligrafía Miniaturas Cerámica Orfebrería Ebanistería Joyas Alfombras Y otros textiles Las piezas proceden tanto del mundo islámico Como de países que se han visto influenciados por él Desde España hasta la India Y desde los albores del Islam en el siglo VII Hasta la caída del Imperio Otomano A principios del siglo XX En realidad se logró una colección única Valiosísima Y aunque no tiene tal vez Las características específicamente de cantidad Que pueden tener otras colecciones Es por cierto una colección única Los expertos destacan una alfombra de seda En tonos rojos Que fue tejida entre los siglos XIV y XV Para Tamerlán El gobernante musulmán Que fijó la capital de su imperio En Samarkanda Otra de las características interesantes Es que además el museo tiene toda una serie de alternativas En la que podemos encontrar bibliotecas Salas especiales Donde se pueden ver filmaciones Y además incluso el museo en sí mismo Es un lugar de exposiciones Es multipropósito Por ejemplo en el año 2009 Se inauguró uno de los primeros festivales de cine de Qatar Donde incluso hubo toda una serie de representantes internacionales En el séptimo arte En donde por ejemplo Participó el actor estadounidense Robert De Niro Que además entre paréntesis Quedó especialmente interesado Por la colección de arte islámico del museo E incluso en el año 2010 El emir de Qatar Inauguró una muestra de arte islámico Especialmente en lo que se conoce como El premio de arquitectura Agahan Que es un concurso de arquitectura islámica En la que participan representantes internacionales Grandes arquitectos del arte islámico Y esto se realizó también en el predio del museo De este museo de arte islámico de Qatar Le dedicamos este informe al estado de Qatar En su día nacional Hoy tenemos una visita Ya que sabemos que muchos niños Comenzaron sus merecidas vacaciones La tenemos a Morena Capbara Que nos vino a saludar ¿Cómo estás Morena? Hola Morena ¿Estás contenta de estar en el Calamo? Sí ¿Ya estuviste vos o no? Sí ¿Cuántos años tiene Morena? Seis ¿Dónde se va de vacaciones? No sé No sabe todavía Bueno, muy bien Gracias a Morena A todos los niños Que nos siguen domingo a domingo Nos queríamos despedir con las caras visibles del programa Sabemos que detrás hay un gran equipo Como siempre Por supuesto trabajando para dar lo mejor Este año se sumaron Usain Aliar Y también Nadia Harush Junto a Marc Capbara Que nos estuvieron ayudando Seguramente si nombramos a alguien Vamos a dejar a otros afuera Porque nos vamos a olvidar Y en este caso Bueno, Adriana Troiano También nuestra productora Que siempre está detrás de todo Durante la semana con los llamados A mí me llama mucho ¿Ustedes también? A mí también Sí Está en todos los detalles Todos los días También a Yousef Hasime Que también nos estuvo ayudando Y a todo el equipo técnico del canal Le vamos a desear un muy feliz año No quiero hablar yo solo Chicas, ustedes también Si quieren decir unas palabras Para despedirnos Que también está bueno Reflexionar en este año Que termina Para el próximo que viene Muchísimas gracias Por acompañarnos en lo personal La verdad que ha sido un año maravilloso Y bueno Los esperamos el año que viene Si Dios quiere Gracias por estar siempre Por supuesto Siempre agradecer Como dijo Jalos recién A todo el equipo técnico del canal A todas las personas Que del otro lado Nos hacen compañía Todos los domingos Y también durante la semana Porque nos llegan Muchos saluditos Muchos mensajes Así que les deseamos lo mejor Para este nuevo año que comienza Seguimos interactuando En las redes sociales Así que pulgar arriba En todo lo que vean Que diga el cálamo Y su mensaje Nosotros nos vamos a despedir Gracias también este año Que tuvimos el programa de Ramadán Inshallah Que el próximo también lo tengamos Que sean unas fiestas con paz Como decimos siempre Que ustedes las puedan disfrutar Y también si están enemistados Con alguien Está bueno para poder acercarse ¿Será hasta el próximo año? Hasta el próximo año Que terminen bien Y que empiecen mejor Salam Aleikum Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!